Estoy con The Wizard, abriendo el alma, explicando lo que se esconde tras la mirada de los mil metros, ok? Y dice así, uh, yeah, uh, dicen que el sol asoma, debe ser cierto, si seco mi corazón hasta verse desierto Mis ojos abiertos, pero no veo más que almas vacía, buscando un cuerpo sobre el que caerse muerto Pensa en beber como anestesia, pero la apnesia no palia el dolor cuando ve y abandona a bestia Traumatismo en el cardio y no hay solución, porque los hielos de la copa no llegan al corazón Segunda opción, volver a empezar y tener fe, pero solo creía en algo si creía tenerte Así que solo puedo esperar a que llegue otra y la distancia hasta la azotea no se haga más corta Pero no llegas y busco si espero tampoco, así que desespero volviéndome loco Bajones en estos días del mes, no tendré la regla, pero la regla es sangrar de mi alma mis pies Lanzando preguntas al vacío, porque mi mente está llena de dudas y de paríos El estío llega y el sol me reclama, y la inercia es bajar la persiana y seguir en la cama Alejado de esta sociedad, recluso en mi libertad, me liberé de mis ansias de volar Y asumí la verdad, que hay más cerrojos que cadenas Muy pocos ojos que den luz al blues que acompaña mis penas Y aquí estoy, una noche más, llorando sin paz, porque el tiempo no borra recuerdos al mirar atrás Rey entre plebeyos, sin corona y sin cetro, en shock, tras la mirada de los mil metros Esperando que algo pase y solo pasa el tiempo Joder, si lo sé no vengo Tengo inundados los párpados y no hay seguro que lo cubra Yo busco una brújula para mi mirada perdida Azúcar que me dé energía contra la extrema apatía Mira, si me rayo y me apodera la desgana Tiro a canasta, por no tirarme por la ventana Juego un 21 contra mi ego Pierdo, mojado por las lágrimas que caen del cielo Al suelo solo hay una calada más De la terminal 3 a con 3 Estar terminal, la única luz que veo al final del túnel Es la del porro gordo que me guía y me pide que fume Dame más anestesia, mi eutanasia Droga y tristeza, combinación pésima Procrear, ¿para qué? Tampoco me apetece, que le jodan a la especie Cada vez más gente y menos humanidad Tengo la necesidad de escupir cuando te veo Es superior a mis fuerzas, como dudar de mí Siempre incluso, en pleno apogeo Veo consumismo como analgésico efímero Para un comunismo interior demasiado grande No sé qué me espera el mañana Pero mejor que me espere sentado Porque llego tarde Me acomodo en mi modo en espera Esperando que no llueva Para salir de mi cueva, prender la mecha, hacer cosas fuera La tormenta no acecha La sonrisa huye de la brecha y concluye que el pesimismo destruye Igual que la derecha No sé si voy de víctima, lo hago pa' intimidar mi autoestima Tía, si me perdí de tu vida Fue pa' que encontrases la alegría que mereces La que no puede darte este inútil ETC Me cansé de escribir descalificativos De mostrar puntos débiles a los enemigos Dile a esos imbéciles Quien en el peor de mis bajones están a mi altura En cuanto a escritura Madurar es aprender a ver matices Saber empatizar con sus cicatrices Cuentos no me expliques Ya sabes lo que dicen Que no existen finales felices Solo son historias sin acabar Como esta pista Voy buscando el final Del ilusionista Acompañado de soledad Llamarme antisocial Solo quiero la compañía De un instrumental Pulcro Dawi Mirando al infinito Inmortal Volumen 25